Gracias, saludos. Y los sindicalistas dicen que el gobierno y los empresarios actúan solapadamente contra los trabajadores pretendiendo eliminar o reducir la cesantía. Los empleados privados están preocupados ante las discusiones surgidas en torno a la cesantía. Un derecho adquirido que advierten no se puede tocar. Eso es un soberano disparate porque es la persona que tiene 10, 15, 20 años trabajando. Yo como empleado te digo que eso es algo disparatado porque en realidad el que trabaja es porque necesita. Y el sector salud dice entender perfectamente la propuesta del gobierno y los empresarios. Lo que pasa es que ellos parece que creían que podían ofender la inteligencia del movimiento sindical y no lo han logrado. En tanto que el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista pide al ministro de Trabajo explicar en qué consiste el denominado fondo de cesantía, pero sin tocar lo vigente ni afectar a los futuros empleados privados. Lo que queremos es que se pague la cesantía, que no haya una eliminación de derechos cuando se quiere reducir a seis años solamente el pago de la cesantía. Mientras que Rafael Pepe Abreu, del Senos, resalta que los trabajadores no quieren la ayuda que plantea el ministro de Trabajo. Porque si es más beneficioso, ¿entiendes? Y el trabajador no lo está aceptando porque entiende que le conviene más esto. Déjelo en el nivel en que la gente se quiere quedar y no trate de imponer una solución. Los representantes de las centrales sindicales advierten al gobierno y al sector empresarial que no aceptarán ninguna variación de la cesantía o liquidación de los trabajadores. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.